que hoy están aquí presentes, de verdad, muchas gracias, voy a pedir al señor director Eric Morales que pase aquí, por favor, a María la coreógrafa, por favor, a Mariana gracias a mis productores asociados, Dani y Rafael, voy a pedir a alguien que le pedí que fuera la madrina de esta noche y que con mucho gusto lo hizo la ciudad, Luciana Méndez, por favor, por favor, señora princesa y bueno, de verdad, todos ellos, no me falta nadie del equipo no, un momento señora, aquí le paso el micrófono gracias, gracias de verdad a Don Álvaro Busoy que tuvo la genialidad de hacer esta película maravillosa y gracias de verdad a Carmen Salinas, que tanta vida le dio aventurera y está la señora Jimena Escalante que hicimos un gran equipo para hacer esta adaptación, gracias Jimena de verdad, pasa por favor, la señora Isabel Custodio una gran amiga y sobre todo una gente que tiene una gran trayectoria de verdad, gracias, es un honor a todos los de la prensa que hoy nos acompañan, gracias de verdad, Luciana Méndez muchas gracias, bueno, estoy sumamente emocionada, de verdad de ver a Irina, de ver todo este lengo de ver todos los actores de Amor Sin Receta de ver realmente Juan Osorio como triunfa, como le llega al corazón a la gente como estudia y como llena de pasión sus proyectos de verdad, que estoy muy orgullosa de que esta obra sea mexicana de que realmente todos los que están aquí tienen un gran talento y sobre todo que tienen un gran capitán Juan Osorio Alcualpino ¡Fuerte a paz! Gracias señores Este es su noche Rica Venturera, maestro y pase la prensa, por favor